Dicen que el comando no se olvida Los problemas, ya yo llevo dos botellas Si una pa' olvidarme de ella Apagué mi celular pa' no llamarte Cuando acabe esta canción Porque te la dediqué, ya no importa Ya te pisé, y otro tipo Le entregaste el corazón Mientras yo Fijiendo que no pasa nada Trato de mantener la calma Pa' no llorar pensando en ti El amor Se hizo para otras personas También verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol Vivo de cumbia Apagué mi celular pa' no llamarte Cuando acabe esta canción Porque te la dediqué, ya no importa Ya te pisé, y otro tipo Le entregaste el corazón Mientras yo Mientras yo Fijiendo que no pasa nada Trato de mantener la calma Trato de mantener la calma El amor El amor Se hizo para otras personas A mí en verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol El amor El amor El amor El amor El amor El amor El amor